¡Libertad! 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 O sea, queremos libertad, libertad por favor, libertad para Venezuela. Está decepcionado, usted no debe volver a esperar usted. Yo soy de María Corina y toda mi familia también. ¡Por mi hija, por favor! ¡Por mi hija! ¡Por mi hija! ¡Por mi hija! Por mi hija, por mi hija, esa chiquitica que levaste a los brazos de María, es la tuya, la mía, la de todos los papás, las de las mamás, que también lloraron de emoción, y no por ilusión, sino entre tantos ríos de gente con idéntica energía, por convicción de ir hasta el final. Por mi hija, por mi hija, que es esa Venezuela recién nacida y con derecho a ser feliz y ser tratada con amor, es tu hija, es la mía, es la hija de todos los padres y madres de corazones rotos por la distancia, por los destierros. No quiero que mis hijos vayan a otro país a llevar duro como está llevando mi familia. No quiero que mis hijos vayan a otro país, no quiero que mis hijos vayan a otro país, no quiero que mis hijos vayan a otro país. Yo tengo a todos venezolanos que levantemos las manos por todos los caídos en frontera. Mi madre hoy en día está en Colombia, mi tío tiene cinco años en Cali y no ha podido venir a mis abuelos porque dicen que no viene con este gobierno. Si María Corinto Machado gana las elecciones, ella viene por mi padre. Los alentados por la palabra y la presencia de María, su promesa, que con la libertad de nuestra casa, la hija, los hijos, la madre y nosotros y nuestros padres, todos, todos, volveremos a ella. Tierra de gracia. Tierra de gracia. ¿Dónde guardas, María, tanta fe que te expresan en cada lugar que ebullese con tu visita? Mi voto de confianza se lo voy a dar, por mis dos hijas, por mis nietos, por mi mamá, por los abuelos, por la educación de mi país. ¡Qué emoción tan grande! Gracias María Corina, gracias amada Venezuela, que sale a la calle, corre, grita, sonríe, llora y lucha hasta el final. El bien siempre triunfa, Dios va de nuestra mano, Venezuela será libre hasta el final. ¡Viva Venezuela libre!